Atención con Messi y el Manchester City. De acuerdo con el diario The Sun, el City mostró interés en contratar a La Pulga. Al parecer el Barcelona estaría dispuesto a escuchar ofertas. Dicen que hoy ya hubo un contacto. Ojo, eh. Si bien no se filtró el monto exacto, hablan que La Pulga ganaría más que poco. ¡Epa! Y se especula con una sufra de 120 millones de euros y un salario de hasta 900 mil euros semanales. Casi me caigo de la silla, eh. Más de un millón de dólares semanales. ¿Qué porcentaje le dan de posibilidad a esto? Y se me traba la lengua porque salieron tantas misiones. ¿Lo ves posible? No, yo creo que Messi se retira en el Barcelona. Lo que pasa es que esto lo desapó The Sun. Dice que dirigente del Barcelona y dirigente del City se juntaron a finales de diciembre. Tuvieron una reunión. Y en el City, al ver que lo del Barcelona, esto lo trae The Sun, ¿no? En Inglaterra, dice que lo del City, al ver que lo del Barcelona acudieron a la reunión, dijeron, bueno, algo hay, ¿no? Si acude a la reunión y después el emisario dice, fue positiva cuando le preguntaron por un saldo, fue positiva la reunión. Entonces, es ahí donde se pegan los dirigentes del City viendo, bueno, algo pasa. Más cuando el CEO Oscar Grau sale y da las declaraciones que dice, sí, hay que renovar a Messi, pero hay que hacerlo bajo el presupuesto que tenemos y ver si cuadra ahí, hacerlo con cabeza fría y sentido común. Entonces, más todavía entusiasma esto a la gente del City, que si se trata de dinero, lo tiene todo. Porque tiene chequera abierta, 200 y pico de libras, de millones de libras esterlinas que tiene Guardiola para comprar en el verano. ¿Lo ves posible vos? Bueno, yo quisiera ver a Messi retirándose en el Barcelona, pero también es cierto que el mejor jugador del mundo tiene que ser el mejor pagado y Messi no es el mejor pagado. Si viene un club como el Manchester City, no te estoy hablando de China, te estoy hablando del Manchester City con un técnico que ya conoces, con el cual ya ganaste cosas. Un gol competitivo. Claro, con un técnico que ya conoces y con el cual ya ganaste cosas y te ofrecen esa cantidad de plata. Estás hablando de más de 40 millones de euros al año. Muchísimo. Libras, esterlinas, más. Libras, es una cosa. Exacto. Y Leo ya está en 30 años y dice, bueno, agarro este contrato y juego en una de las mejores ligas del mundo con un técnico que conozco. Yo lo veo posible, aunque todo el mundo queremos que se retiren del Barcelona por el fútbol que tiene el Barcelona. Pero si Leo se pone, bueno, estoy en esta edad, es un momento de seguir jugando, pero también ganar plata, voy a invitar. A ver, por este lado, posibilidades. Si Messi piensa en la plata, yo creo que Messi no es transferido al City. Si se va, se va libre. Porque si yo soy Messi, no me han renovado el contrato, estamos peleando la renovación. En año y medio se me acaba mi contrato a los 31 años. Y soy Messi, porque Messi seguirá siendo Messi toda la vida. Me siento yo y arreglo el contrato yo con la plata para mí directamente. Pero él no le va a hacer eso al Barcelona. Es que ya está... Lo que pasa, José, es que hemos llegado a un punto donde ya hay un tira y afloja. Donde ya hay una discusión de si te renuevo, no te renuevo, arreglo, no arreglo. Yo creo que Messi, a los 31 años después del Mundial, con el poder que tiene, él va a decidir qué hace. Si el Barcelona lo renueva, se quedará en el Barcelona. Si el Barcelona no lo renueva, él decidirá dónde irse como un agente libre y hacer la caja a él. Porque para él es más económico. No, pero eso sí está seguro, Jaime. Él no se va sin que le paguen la cláusula de rescisión. Él no le va a hacer eso al Barcelona. No, porque se sale... No, muy difícil. Te sale mejor irte libre. Si eres Messi, te sale mejor irte libre. Pero no van a dejar que se quede libre. Por algo están hablando ahora para renovarnos. Y sería perjudicar doble al equipo. Que están hablando lo contrario. Es lo que hablamos siempre con Jorge. Los futbolistas de hoy en día, y no por tenerte acá, pero digo, tienen contratos de cuatro años y cuando faltan tres para que se le termine el contato ya los empiezan a renovar. No, es que lo tienen que hacer así. Si Di Stefano en su momento no se retiró en Real Madrid, Pelé culminó su carrera en los Estados Unidos. En el básqueto de Michael Jordan, su último equipo fue Washington Wizards. Y pasó por el béisbol también, ¿no? Tuvo un breve pasaje en el 94 por el béisbol. ¿Por qué no pensar que luego de haberlo ganado todo con Barcelona, Lionel Messi pueda terminar su carrera en otro equipo que le pague más luego de dificultades que ha tenido con cierto sector de la directiva del Barcelona? La gente lo quiere ver retirarse el argentino en Barcelona. Pero si la oferta aparece y las negociaciones se traban y el padre convence al hijo de que la oportunidad está en Inglaterra, Messi cambiará de camiseta. Es posible. Pero siguiendo tu línea, Guardiola se fue, ¿no? Se fue al fútbol italiano, al Brescia, si no... Xavi se fue. Xavi se fue. Pero Pujol se quedó. Pero cuesta ver a Messi con otra camiseta. No es fácil imaginárselo.